¡Hola gente! ¿Cómo va eso? Bueno, como vieron en el título, hoy vamos a tener un video un poquito diferente a lo que solemos ver en este canal. Les voy a estar contando la experiencia de haber recibido mi primer pago de YouTube, que fue justamente hace muy poquitos días. Yo lo compartí en mi Instagram, que si no me siguen se los dejo para acá arriba. Y me sorprendió la cantidad de gente que me preguntó sobre en qué se basaba YouTube para pagarte, cómo te lo pagaban. Y dije, ¿por qué no? Hacemos un video respondiendo a todas estas preguntas. Hice una encuesta, todos me dijeron que sí, que haga este video. Así que bueno, acá estamos hoy, día lluvioso, así que vamos a aprovechar para hablar un ratito. Este video lo voy a estar haciendo en dos partes, en el mismo video, pero en dos partes. La primera parte vamos a estar hablando ahora de cómo se monetiza un canal para que se familiaricen un poco y entiendan varias cosas. Y la segunda parte les voy a contar cómo cobré yo sin Western Union. Porque cuando yo ingresé al programa de partner de YouTube, solamente me daba la opción de cheque o transferencia bancaria. Así que también hoy les voy a estar contando eso. Así que bueno, arranquemos por la primera parte, que es cómo se monetiza un canal. Bien, los primeros dos requisitos al día de hoy para monetizar un canal son llegar a 1.000 suscriptores y a 4.000 horas de reproducción. La segunda es bastante más complicada que los 1.000 suscriptores. La verdad que si no se te viraliza un video como a mí me pasó, a mí no se me viralizó ningún video. Entonces, para lograr esa cantidad de horas de visualización fue a puro trabajo. Llegamos a monetizar el canal más o menos después de haber subido el video 30 más o menos. Pero bueno, ya lo pudimos lograr. Entonces, una vez que logramos esas dos cosas, YouTube nos manda un mail para avisarnos que cumplimos los requisitos para formar parte del programa de partners de YouTube. Esto significa que a partir de ese momento nosotros vamos a poder poner anuncios en nuestros videos. YouTube nos paga a los creadores de contenidos por esos anuncios que ustedes ven en los videos. Contándoselo resumidamente para no entrar mucho en detalle, las marcas pagan a YouTube para poner anuncios en los videos de la plataforma. Y YouTube le paga a cada creador una parte de lo que pagan esos anunciantes para que aparezcan los anuncios en tus videos. ¿Se entiende? No todos los canales con, por ejemplo, nosotros estamos llegando a los 10.000 suscriptores. No todos los canales van a cobrar lo mismo mi canal con la misma cantidad de suscriptores porque depende de muchas cosas. Puede que otro canal gane más o puede que otro canal con 10.000 suscriptores gane menos. Todo depende de la cantidad de anuncios que se ponen, depende de qué marca son los anuncios, depende de dónde están mirando tus videos. Porque hay una métrica que se llama CPM, que es el costo por cada mil veces que se ven los anuncios en tus videos, que va variando, depende del país. Por ejemplo, en Argentina, no recuerdo ahora justamente cuánto es el CPM de Argentina, pero es muy poco. Es muy poco, creo que el año pasado era algo así como 50 centavos, no sé cómo estará ahora, 50 centavos de dólar, ¿sí? YouTube te paga en dólares, después te deposita y te lo pagan en pesos, pero te paga en dólares. En cambio, en Estados Unidos, si te ven un video de Estados Unidos, el pago es mucho mayor, es una cosa así como 10 veces más que en Argentina. O sea, si acá son 50 centavos de dólar, allá son 5 dólares el CPM. Pero bueno, resumidamente, YouTube nos paga por esos anuncios que ustedes ven. No nos pagan ni por las visitas, ni por los comentarios. Lo que logra en la visita a los comentarios es más interacción, lo que logra que YouTube te recomiende ese video. Y de esa forma llega más gente para que vea esos anuncios. Así que si tenés un buen flujo de gente, más plata vas a ganar. Así que bueno, eso con respecto a los anuncios. Me faltó aclarar que los videos que duran 8 minutos o más, les podés poner anuncios entre medio de los videos. Y si duran menos, solamente al principio y al final. Una vez que ya logramos poner los anuncios en nuestro video, en nuestra cuenta de YouTube Studio, vamos a estar viendo los ingresos que van a ir apareciendo de a poquito. Pero todavía no lo vamos a poder cobrar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que crear una cuenta en Google AdSense, que es una plataforma por la cual YouTube te deposita los dólares. No es solamente una plataforma para YouTube, es una plataforma con la que Google paga diferentes cosas. Una vez que vos creas una cuenta en AdSense, te va a pedir que pongas tu dirección, todos tus datos. Y te va a mandar una carta que justamente es esta, con un código para verificar tu dirección y así poder activar tu cuenta. Como ven, acá lo vamos a tapar. Acá aparece el pin. Y con eso, a mil colectivos. Y esta carta a mí me tardó unos 3 o 4 meses, no lo recuerdo. Viene desde afuera, así que tardó bastante, pero llegó. Y una vez que yo pude poner eso, pude activar mi cuenta de AdSense para poder ver mis ingresos en la plataforma. Después no te van a pagar por 10 dólares, por 15 dólares o por 20 dólares. Te van a pagar cada vez que vos llegues al monto de 100 dólares. Después de eso vos lo podés configurar y ponerle un monto más alto, pero no más bajo que 100 dólares. Así que una vez que llegas a los 100, ahí sí vos podés retirar tu dinero. YouTube paga todos los 21 de cada mes. Bueno, una vez explicado resumidamente todo esto de cómo se monetiza un canal y en qué se basan para pagarte, ahora voy a estar contando mi experiencia de haber cobrado sin Western Union y haber cobrado por transferencia bancaria. Ya que, como les digo, cuando ingresé al programa de partners de YouTube, no me daba la opción de Western Union. Ya se había ido, así que me dio la opción de cheque o cuenta bancaria. Así que el cheque me dijeron que no me lo recomendaban, no lo puedo comprobar, pero me dijeron que probablemente no llegue. Así que decidí transferencia bancaria. Hasta ese momento yo ya me había pasado los 100 dólares, pero tenía los pagos retenidos porque no había elegido una forma de pago. Así que una vez que ya la elegí, pude empezar con el tema del tramiterio. Puse el CBU y automáticamente a los dos días ya me llegó un mensaje que me habían depositado el dinero y que me tenía que llegar el pago en cinco días hábiles. Pasaron cinco días, no llegaban, pasaban diez días, no llegaba. Pasaron quince días y no llegaba. Así que me preocupé, fui hasta el banco y les expliqué que tenía que recibir un pago de parte de Google, de YouTube, porque era creador de contenido. Así que me dieron este formulario, que es un formulario único de liquidación de órdenes de pago del exterior. Me dijeron que ya habían recibido la transferencia, pero que había que llenar este formulario para poder liberar el pago. O sea, ya estaba, hacía como esos 15, 20 días que tardó, ya estaba. O sea, YouTube me lo depositó el 21 de enero, el 22 ya estaba en la cuenta. Nada más que yo tenía que llenar este formulario para poder liberar ese pago. Así que en el banco me pasaron un mail del comercio exterior donde tuve que mandar y preguntar el código en el cual yo tenía que llenar un concepto de por qué me pagaban. O sea, el concepto de qué era que me pagaban. Vos ahí entre esos códigos tenés, qué sé yo, porque vos ofreces servicio de informática al exterior, porque esto, porque lo otro. Y una de esas cosas es por ser creador de contenido, pero es un código generalizado de muchas cosas. No es solamente que dice creador de contenido. En este caso dice, en concepto de otros servicios empresariales. Dice eso el código del cual me dieron. Y dentro de eso pasa para los creadores de contenido. Me dieron ese código, llené ese formulario que al final lo terminé haciendo por internet. Era otra opción hacerlo como lo tengo acá impreso y llevarlo y presentarlo. Automáticamente que terminé de llenar el formulario, al otro día ya recibí el pago. Ya tenía la plata en la cuenta bancaria. Y ahí viene la gran pregunta que todos me hicieron, ¿cuánto cobré? Bien, yo moneticé en agosto, así que tenía que cobrarlo de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, cuatro meses. Y cobré por esos cuatro meses 189,97 dólares. Esto es el recibo de pago que me mandó Google, con el cual me presenté en el banco. Así que fueron, como le digo, 190 dólares, ¿sí? 190 dólares que me lo pasaron a pesos. Como le digo, te transfieren en dólares, pero te lo pagan en pesos. Y a eso se le suman todos los impuestos que no están detallados acá. Ellos directamente te pagan en pesos, pero no te detallan los impuestos que te cobran acá en Argentina. Y el pago terminó siendo en pesos de 13.825,36 centavos. Haciendo una cuenta de 13.825 dividido los 190 dólares, me da un dólar de 72 y chirola. 72 con algo. O sea, muy poco, muy poco. Sé que con Western Union no tenían impuestos y te pagaban mucho más. Pero bueno, la verdad que obviamente que sirve. Obviamente que sirve esa plata. No es mucho con respecto a lo que hacemos nosotros los creadores de contenido categoría motor. Por lo que tenemos que invertir para hacer un video. Pero bueno, muy contento porque es como un premio a lo que yo empecé a hacer. Dentro de cinco o seis días se cumple un año desde que yo arranqué YouTube. Y pasaron un montón de cosas. Estamos llegando a los 10.000 suscriptores. Fue un año muy bueno, muy lindo. Y como digo siempre, no es tan rentable en este sentido YouTube por lo que te pagan. Sino que por ahí te ayuda mucho el tema de las marcas. Que te ofrecen productos o servicios a cambio de algún video. Lo que conocemos como canje. Y eso es lo que realmente nos ayuda. Yo realmente lo del auto no lo podía hacer si no me hubiesen ayudado. Era imposible para mí económicamente. Así que nada, muy agradecido con eso. Así que bueno gente, espero que se haya entendido un poquito el asunto. Por ahí es un poco de revoleo. Podríamos hacer algún otro video explicando bien más profundamente. YouTube no es filmar, editar y subir un video. Hay muchas cosas más por detrás que lo fui aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, eso por ahí lo podemos hacer para una segunda parte. Si les gustó este video me pueden dejar un like y compartirlo. De esa forma como les digo siempre me ayudan muchísimo. Si tenés alguna duda o consulta me lo podés comentar acá abajo. O enviarme a mi Instagram que te lo dejo de vuelta por acá arriba. Y por último te invito a que te suscribas así sigue creciendo el canal. Y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Así que bueno gente, como siempre les mando un abrazo para todos y nos vemos la próxima.